¿Quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María Rezos, alabanzas, canciones y mucho fervor religioso fue lo que se vivió durante todo el recorrido de la procesión en honor a la Inmaculada Concepción de María que se llevó a cabo este 8 de diciembre Fueron centenares de feligreses los que acompañaron a la Virgen Santísima en la procesión que hizo su recorrido por las principales calles de la Ciudad de la Unión Cabe mencionar que es una tradición muy unionense y de muchos años celebrar cada diciembre las fiestas patronales en honor a la Siempre Virgen Inmaculada Concepción de María ¿Quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María Informó para Noti9, Parit Marquina